El nuevo acuerdo entre el Consel y el Ministerio de Transición Ecológica establece que no será necesario aumentar los caudales ecológicos que podrían comprometer el trasvase Tajo Segura, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Sostiene que no deja de ser un balón de oxígeno para tres años, en un contexto donde el trasvase ha sido recientemente recortado en un 15% en base a este acuerdo y previamente recortado en un 40% de lo que inicialmente era el Tajo Segura. Desde Asaja exigen tener esta nueva normativa físicamente, ya que con la actual situación no confían en los anuncios. No lo tenemos por escrito y realmente nos hace falta esa seguridad, esa certidumbre de que eso va a ser así, de que en lugar de 8,6 hectómetros cúbicos el caudal ecológico finalmente se queda en siete. Asaja Alicante recuerda que si la agricultura de Levante ha seguido en pies por el esfuerzo de sus agricultores, quienes tuvieron que adaptarse a las restricciones de riego. En este sentido, pide renovar la normativa que rige actualmente los recursos hídricos. Y aquí, en la provincia de Alicante, en el Levante español, estamos mendigando 400 hectómetros cúbicos. Esto no es serio, hay que dejarse la política a un lado y hay que establecer una política seria de gobernanza del recurso hídrico que nos dé certidumbre, que nos dé seguridad porque lo merecemos. Asimismo, la organización agraria lamenta tener que estar mendigando el mantenimiento de 400 hectómetros cúbicos cuando el MITECO regala un caudal de más de 7.000 procedente del Tajo a Portugal, a pesar de que el convenio de la Albufeira solo obligue a transferir 2.700 hectómetros cúbicos.